Sin más delación, adelante con el vídeo. Y unas necesidades sociales que siguen sin atender por ser incapaces de priorizar el gasto. Desde el Grupo Parlamentario de Vox en Cataluña tenemos claras las necesidades y las urgencias de los catalanes. Por ejemplo, el otro día un matrimonio se acercó en Noubarris y me comentó «Tenemos dos hijos, esperamos el tercero y estamos desesperados». Ella tuvo que cerrar su negocio de peluquería y él, con su sueldo, no llega a fin de mes. Y me comentaba «y las ayudas para los recién llegados». Un verdadero drama. Había votado Pujol antiguamente, la última vez votaron socialistas y ahora lo tenía claro, iba a votar a Vox.